Dido y Eneas, la reina se esincera con su hermana. Pero la reina herida hacia tiempo, de amorosa congoja, la nutre con la sangre de sus venas, y se va consumiendo en su invisible fuego. Da vueltas y más vueltas en su mente a las prendas de Eneas y a su gloriosa alcurnia. Lleva en su alma clavados su rostro y sus palabras. Su mal no les deja a sus miembros ni un punto de paz ni de sosiego. Ya la aurora siguiente iba alumbrando la tierra con la antorcha de Febo. Y ya había orientado la húmeda sombra por el haz del cielo. Cuando fuera de sí, se dirige a su hermana, alma de su alma. ¡Ay, Ana, hermana mía! ¡Qué sueños tan horribles me tienen angustiada! ¿Quién es ese huésped que acaba de entrar en nuestra casa? ¡Qué gallardo su aspecto! ¡Qué valiente y qué diestro en las armas! Lo creo, sí, no lo aseguro en vano, es de raza de dioses. El apocado revela un alma ruin. ¡Ay, qué hados lo han vejado! ¡Qué guerras ha contado, afrontadas por él hasta el último trance! Si no tuviera la firme decisión inquebrantable de no unirme a otro alguno después del desengaño que sufrí con la muerte de mi primer amor. Si no sintiese hastío del tálamo y las teas nuptiales a esta sola flaqueza, a esta sola pudiera, sí, quién sabe, haber cedido. Ana, te lo confieso, al cabo de la muerte de Siqueo, mi esposo infortunado, una vez que arrasó mi hogar, mi criminal hermano, solo éste ha doblegado mi energía y le ha forzado a vacilar a mi ánimo. Vuelvo a sentir en mí el resquemor de la primera llama, pero desearía que para mí se abriera la cima de la tierra o el Padre Omnipotente me arrojara a las sombras con su rayo, a las pálidas sombras del érebo y la noche profunda, primero que violarte honestidad o quebrantar tus leyes. El que primero me tuvo unida así, se me llevó mi amor, que él lo retenga y lo guarde consigo en el sepulcro. Prorrumpe y va inundando su pecho de las lágrimas en que rompen sus ojos. Ana le respondió, hermana mía, a quien quiere tu hermana más que a la misma luz, vas a dejar que entristecida, sola, se vaya consumiendo toda tu juventud sin gozar la dulzura de los hijos ni los dones de Venus. ¿Crees que esto preocupa al polvo y a las sombras de los muertos? Te concedo que ningún pretendiente de Libia ni de Tiro hiciera fuerza hasta ahora a tu alma dolorida. Has despreciado a Jarbas y a otros jefes de esta tierra africana tan fértil en trofeos de victorias. Pero, vas a luchar también con un amor que es de tu agrado. No repara tu mente en qué tierras has venido a asentarte. Por un lado, ciudades Getulas, una raza invencible en la guerra y los númidas sin freno y las siertes inhóspitas. Por otro, una región desierta desolada por la sed y los barceos que dilatan su furia a lo ancho y lo largo. ¿Qué diré de las guerras que están surgiendo en tiro y de las amenazas y de las amenazas de tu hermano? Pienso, crémelo que bajo los auspicios de los dioses y del fervor de Juno han arribado las naves de Ilión. ¿Qué ciudad va a saber, hermana, alzarse aquí? ¿Qué reino va a surgir por obra de este enlace? Con la ayuda de las armas troyanas, ¿a qué logros tan altos no va a alzarse la gloria de Cartago? Tú pides sólo el favor a los dioses y después de ofrecer los debidos sacrificios, pon tu afán en mostrarte acogedora y planea pretextos por retenerlo aquí mientras ruge en el mar el invierno enfurecido y las lluvias de Orión y están las naves astilladas y el cielo les está cerrando el paso. Inflaman sus palabras el pecho enardecido ya de amor y aviva la esperanza de su mente indecisa y libra a su pudor de escrúpulos. ¡Gracias!